¡Vení, no, no, no llegues a hablarle! Me falta un varón. Ah, bien, bien. Hola, ¿cómo están? Señores diputados electos, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Por Néstor y Cristina, por los trabajadores y el pueblo, sí, juro. Por María Hilda Pérez, mi mamá, José María Donda, mi papá, mis compañeros y compañeras de barrios de pie, libres del sur y progresistas, juro. Por Néstor, por Cristina y por toda la militancia, sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demande.